El precandidato a regidor por el Partido Revolucionario Moderno, Francisco Soriano, dijo que la caleta necesita una marina para incentivar la industria pesquera e incentivar la empleomanía. Pues nos gustaría que se creara una marina aquí en nuestra playita, para lograr que a través de ese proyecto pueda haber más ingresos en nuestra comunidad. Determinó que su gestión estará enfocada para motivar al gobierno a centrar en la creación y habilitación de nuevos politécnicos en el Distrito Municipal de la Caleta. De que se cree un sistema de politécnicos donde los alumnos salgan siendo no bachilleres, así simplemente, sino bachilleres técnicos, que a través de eso puedan ellos producir e ingresar a la universidad de una forma que no tenga que después dejarla porque no tienen medio de producción. Enfatizó que siempre ha sido una persona en valores que ha servido con el corazón, ya que eso lo ha aprendido en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. De ir al ayuntamiento, a la sala capitular, lucharía para que se continúe con ese proceso. Ese siempre ha sido mi forma, donde quiera que he trabajado, de que las cosas funcionen como deben de ser y que los recursos sean aplicados realmente en las necesidades básicas de nuestra comunidad. Para La Voz Sin Censura, Logan Jiménez.